¿Qué es la articulación de los centros de formación del SENA? Nosotros hacemos parte también del programa de formación continua especializada. Iniciando la estrategia SENA Futuro para los jóvenes es una estrategia que venimos coordinando con el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General del SENA y la idea es impactar a 10 regionales a nivel país. Hoy comenzamos con la regional Cundinamarca, el cual tiene 150 empresas, las cuales van a ser parte de esta estrategia y la idea es fomentar la educación, la formación dual con los jóvenes del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!